Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como descargar e instalar Geometry Dash fácilmente. Desde su lanzamiento el 13 de agosto del 2013, Geometry Dash ha fascinado a millones de personas. Y es que este juego de plataforma se ha convertido en uno de los mejores videojuegos para disfrutar con amigos y familia en cualquier lugar. Ya que lo puedes descargar tanto en tu PC como en tu dispositivo móvil. Y gracias a la gran popularidad de este videojuego, muchas personas buscan descargarlo en sus diferentes dispositivos. Ya sea en su computadora o su dispositivo móvil. Y déjame decirte que esto es bastante sencillo. Y es algo que aprenderemos en este video. Dicho esto, comencemos. Pues bien, para descargarlo en Android es bastante sencillo. Simplemente debes ir a la Play Store. Y una vez acá, buscas Geometry Dash. Como puedes ver, existen diferentes versiones. Entre ellas está una versión Lite, que es completamente gratuita. También está la versión Meltdown. La versión Sub-Zero. Geometry Dash World. Y por último la versión completa. Que tiene un costo de 2 dólares. Simplemente la compramos y listo. Aunque si primero queremos probar el juego, también podemos descargar la versión Lite. Que es una versión gratuita. Y contiene los primeros niveles de este videojuego. Una vez que lo juguemos, si nos gusta, podemos desbloquear la versión completa. Simplemente comprándola. Pero bien, ahora como podemos descargarlo en nuestra computadora. Y para esto es bastante sencillo. Ya que simplemente debes descargar un launcher llamado Steam. Que probablemente ya lo tengas. Buscas allá adentro Geometry Dash. Y acá simplemente inicias sesión y lo compras. Para que de esta forma puedas disfrutar de este videojuego. Y nada más. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.